¡Es Coco frente a Deixorci! ¡Es Coco! ¡Ferreira! ¡Gol! Simeone Lucha Sigo Le marca el pase cuero ¡Simeone! ¡Gol! Mal rechaufe al área ¡Ya lo tiene Quilba y está! ¡Gol! ¡Viene el penal Milito! ¡Gol! ¡Garles Frede saca el centro! ¡Hay seis para cabecear! ¡Subió a San Ulite! ¡Gol! ¡Gol! Perfecto curado el centro de Agüepe ¡Lota arriba! ¡Cabeceazo de Pavone! ¡Gol! ¡Gol! ¡24 minutos! ¡Ahí vale Desmago! ¡El centro de Jesús! ¡Centro de Méndez! ¡El cabeceazo! ¡Gol! 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 ¡Vicorio! Blanco y el centro Entró Yepes ¡El rebote! ¡Gol! ¡Más! ¿Cómo pinta para el gol esto? ¡Le quedó! Está esperando Reinaldo Lenis Va a Françoya también Le quedó para Lenis ¡Han lo tiene! ¡Han! ¡Gol! ¡Gol! Se prepara para el centro ¡Han! Mesa está en el área ¡Llegó! ¡Han lo carré! ¡Gol! ¡Mortigosa! ¡Gol! 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 ¡Gol!